Música 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 la cabeza alfonso hermano mayor de la hermandad de la virgen de belén hermana también de la virgen de belén belén buenos días agradecer a los medios de comunicación su presencia a la firma de este convenio entre el platón otro municipal de cultura y la hermandad de la virgen de belén y hablando de este convenio una de las finalidades fundamentales que tiene el patronato municipal de cultura es la promoción la divulgación y el fomento de la cultura a través de todas las manifestaciones nuestra romería nuestras fiestas patronales es una gran manifestación de fe pero además de ser una gran manifestación de fe en la cual los palmeños van con gran devoción estimula y consolida los hábitos culturales y saludables de nuestra población potencia el turismo que es muy importante es un en su vertiente cultural y ahonda en el conocimiento y difusión de los valores de la cultura de nuestra tierra es por ello que este convenio que hoy vamos a firmar con la hermandad virgen de belén el objetivo fundamental es el que nosotros financiamos la celebración de las fiestas patronales 2019 al entender que es de utilidad pública y también de interés social por ello el patronato municipal de cultura está obligado está obtiene la obligación de la sesión de los equipos de sonido también de la silla y como no de la de lo que es una cuantía económica que son de cinco mil euros que es lo que vamos a firmar ahora por parte de la hermandad la obligación es la publicación de una revista que la traigo de aquí que es muy interesante estableciendo algunos artículos que son extraordinarios que erigma lo que es lo que se anuncia por medio de un heraldo que es lo que significa esa palabra que es muy importante en este caso es la parte evangelizadora que tiene la hermandad y es muy interesante leerla está a disposición de todos los palmeños y palmeñas que quieran disponer de ella y también la organización de lo que son las fiestas patronales y las romerías que es lo fundamental de este convenio nosotros por nuestra parte del patronato municipal de cultura es además de agradecerle no el el empeño que ellos ponen en las fiestas patronales como natural de la hermandad de la virgen de belén es decirle que aquí estamos para todo lo que necesiten en nuestro apoyo lo van a tener siempre y esperamos que estas fiestas patronales 2019 pues sean un referente un referente muy importante no sólo desde el punto de vista religioso sino también desde el punto de vista cultural un referente a nivel provincial como natural nivel comarcal y que tengamos unas fiestas patronales con muchas personas con muchos palmeños y palmeñas y con muchas personas de los alrededores de nuestro pueblo yo a mí me gusta estaría le voy a pasar la palabra al hermano mayor y de alfonso belmonte para que nos hable un poco sobre la revista que la revista es una de las cosas que vienen en el convenio que vamos a firmar ahora y sobre lo que nos tienen preparado para esta vela y para estas fiestas patronales y romería para la próxima esta semana y la próxima que viene bueno pues sobre la revista podemos ver que se han escrito por palmeños y palmeñas artículos bastante interesante independientemente de que lo que se trata con la revista es de divulgar las fiestas patronales darle una especial información al pueblo y procurar bueno que la que el pueblo al estar enterado se consolide en esta fiesta y procure familiarmente asistir a ella sabemos que la crítica de de hoy en día en este pueblo y en la mayoría de los pueblos es un poco efímera y equivocada las fiestas populares nuestras están teniendo bueno pues el encanto que queremos darle y la fiesta patronal de este año dos mil diecinueve queremos que sea lo más realzada y lo más eficaz posible y que consigamos tener una unidad y una unión verdadera y efectiva entre el pueblo y entre la hermandad la hermandad si la devoción a la virgen maría nuestra señora de belén pues no tiene sentido no por qué queremos por qué queremos realzar la bueno pues homenajear a nuestra madre llevar el sentimiento de cariño y de confianza a la virgen de belén nuestros problemas son problemas bueno pues que los tenemos nosotros lo tuvieron también anteriormente nuestros padres nuestros familiares y estas fiestas tradicionalmente llevan bastante tiempo bueno bastante tiempo yo creo que he indagado un poco y creo que desde el siglo cuarto ya ya empezó un poco cuando constantino normalmente en esa fecha fue cuando se convirtió al cristianismo y ya se empezó a difundir lo que era la devoción a la virgen no y yo creo que por más exactamente en el siglo 16 creo que fue en 1643 fue cuando la primera capilla se hizo aquí en palma esa devoción que tenemos arraigada en nosotros como decía anteriormente cada año es cada año y cada año es diferente por eso entiendo que la crítica a nuestra fiesta y ya la meto toda creo que que se cae que se cae por sí sola y no debe de de haber crítica sino que lo que debe de haber aportar ideas para que todos y cada uno y cada una lo podamos pasar mejor agradecerle al ayuntamiento bueno pues esta colaboración yo siempre digo que el ayuntamiento eh somos el pueblo de palma del río no somos todos y todos tenemos que apoyarnos para para construir lo mejor posible para que nuestra nuestra familia nuestra gente estén lo mejor atendido social humanamente en educación en cualquier actividad de la vida no y y con ello con esto eh aporte económico pues intentamos darle eh una salida no económica a la revista a las atenciones la la las averías que se producen en la ermita aunque el ayuntamiento nos colabora mucho con nosotros en fin daros las gracias darle las gracias al pueblo y y esperemos que muchos años muchos años podamos estar eh disfrutando de todas las actividades eh lúdicas de nuestro pueblo bueno pues buenos días yo he venido a acompañar a Alfonso que no quería venir solo y lo he acompañado ya un año más han sido muchos años los que estaban en esta mesa firmando el convenio ya le toca eh el turno a Alfonso desde aquí pues resaltar la buena relación que hemos tenido todos estos años el ayuntamiento y la hermandad me encantaría que siguiera esa buena relación entre por las dos partes y que el pueblo de Palma sepa valorar también el trabajo del ayuntamiento y de la hermandad para esta fiesta son muchas muchas pasos muchas puntas los que hay que dar pero vamos se hace con mucho gusto porque lo que sea todo en torno a la virgen se hace con mucho gusto pero lo que decía Alfonso muchas veces sale más la crítica que que lo bueno nosotros lo hacemos con toda buena voluntad y firmamos este convenio con mucha ilusión porque es verdad que el apoyo del ayuntamiento pues cuenta mucho ¿no? y entonces desde aquí pues agradecérselo también personalmente y desde la hermandad y que salga todo lo mismo posible que sepamos respetarnos en la fiesta que muchas veces por tontería hay choques pues nada que miremos busquemos siempre yo diría que la el nombre de la revista ¿no? Risma que quiere decir la buena noticia entonces eso es lo que tratamos nosotros de evangelizar y dar a conocer a María como madre de Dios y madre nuestra buenos días muchísimas gracias a los medios y Belén ten por supuesto que estas buenas relaciones se van a mantener y se van a mantener porque es lo que lo que queremos lo que quiere el ayuntamiento lo que quiere Palma del Río lo que quiere la hermandad porque al fin y al cabo como decía Alfonso estamos hablando de historia de cultura de tradición y por supuesto de vocación mariana y Palma del Río se siente muy orgullosa muy orgullosa de su patrona de la Virgen de Belén coronada y esta es una de las acciones que el pueblo de Palma del Río hace con su patrona que es precisamente celebrar las fiestas patronales para ello pues se está firmando este convenio donde como muy bien dice Alfonso el ayuntamiento que son los palmeños y las palmeñas aportan a través de su patronato municipal de cultura una cantidad 5.000 euros también también se apoyan además de este convenio con bueno la celebración de los fuegos artificiales del toro con la celebración de la verbena donde bueno desde desde festejos se se aporta lo que es la cuantía para celebrar el concierto la la actuación del grupo que viene en fin esto es ni más ni menos que la unión del ayuntamiento y de la hermandad que al fin y al cabo somos los palmeños y las palmeñas los que estamos celebrando y muy orgullosamente las fiestas patronales de la Virgen de Belén coronada así que Belén te por seguro que esta magnífica relación que se venía desarrollando con mi antecesor la vamos a seguir manteniendo durante estos cuatro años porque es que estamos muy orgullosos de tener a nuestra patrona la Virgen de Belén y además dar la enhorabuena a la hermandad ¿por qué? porque ha preparado un programa de actos muy muy importante y muy rico culturalmente hablando empezamos esta noche con el pregón juvenil y desde aquí mi felicitación a Francisco Almenara un joven que yo conozco desde pequeño porque estaba en el colegio donde estaban mis hijos por supuesto felicitar a Ana Isabel Gamero esa gran dama del arte que tuvimos la ocasión de conocer a través de su voz y de su delicadeza la exposición de Murillo en la catedral de la que ella es restauradora y de la que estamos muy orgullosos los palmeños y las palmeñas de que la persona encargada de la restauración y del embellecimiento de la catedral de Sevilla sea una palmeña así que esta mujer llena de arte enhorabuena porque estoy segura que va a dar un magnífico pregón mañana por la noche el domingo el domingo todos los palmeños y todas las palmeñas que lo deseen estaremos en nuestra romería pero empezaremos por la mañana con el rosario de la aurora con la misa romera así que por favor todas las personas que lo deseen que vengan que acompañen a nuestra virgen y así llegaremos a la verbena estaremos en la verbena estaremos con los amigos con nuestra familia celebrándolo y llegará el día de nuestra patrona el día de la virgen de Belén y ahí igualmente debemos estar todos los palmeños y todas las palmeñas acompañando a nuestra virgen de Belén y por supuesto siguiendo pues todas estas actividades que muy bien muy bien organizadas estoy segura por nuestra hermandad de la virgen de Belén han sido diseñadas y en la que los palmeños y las palmeñas debemos de responder y como se responde acompañando y estando ahí en la celebración como digo de las fiestas patronales de nuestra virgen de Belén coronada así que estoy segura Belén Alfonso y Helio que los palmeños y las palmeñas vamos a responder como no puede ser de otra manera a la devoción mariana de nuestra virgen de Belén coronada muchísimas gracias 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 gracias